¿Qué es la técnica 13? Nosotros los compañeros hemos decidido y toda la comunidad salir a la ruta, mostrarnos, volantear, hacer una radio abierta y si no somos escuchados seguiremos en el próximo paso de hacer cortar la ruta. Estamos ayudando a la técnica 13 con todos los compañeros, nos movilizamos para poder conseguir la finalización de la obra que ya debía estar casi entregada y por lo que vemos está muy atrasada y si no presionamos no se va a terminar. Estamos totalmente pacíficos, nos movilizamos para informar a la comunidad que entre todos podemos lograr una mejor calidad educativa. La segunda parte de la escuela está abandonada, está casi sin luz, sin gas, en un estado realmente muy deteriorado. Acordate que acá sufrimos inundaciones en donde salvamos como pudimos la escuela vieja, en donde reclamamos también la subida de la construcción de la escuela nueva porque se está inundando esta zona. Nosotros queremos un edificio definitivo, queremos parte por parte y demorar mucho, desde 2008 son proyectos, 2008, estamos en 2015 y estamos en lo mismo, entonces no mientan más. Nosotros queremos chicos con títulos directos a trabajar, no chicos que anden vagando en la calle, queremos chicos con futuro mejor que nosotros. Gracias. 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 Gracias.